Reparto de puntos en el molinón entre el Real Sporting y el Club Deportivo Numancia. Esta es la acción del primer tanto del partido. El balón colgado desde el córner de Carlos Carmona. ¡Qué bien la pena! Jean-Sylvaine Baban, el francés, para poner el minuto 13, el 1-0. Y ojo a este tiro libre, directo, lejano, de Carmona. Punto de sorprender a un Juan Carlos que hizo una intervención providencial en esta acción. Aquí la falta sobre Yabuán. Y en esta acción llega la polémica, el gol del empate. Fran Villalba que estaba en posición antirreglamentaria a tres minutos del final de la primera mitad. Ahí lo vemos, el momento del pase de Guillermo. Y marca en fuera de juego, da el gol por válido el colegiado. Que supone el 1-1. Nueva acción de peligro ya de la segunda parte para el Real Sporting. El 1-1 entre Loth, el finlandés y Juan Carlos que soluciona de nuevo de forma perfecta el guardameta. Disparo lejano, nueva intervención. Muy destacado Juan Carlos. Y en el tiempo de descuento se ha expulsado. Villalba se quedaba con uno menos. El club deportivo Numancia para los últimos minutos del descuento. Pero aún daría tiempo de ver una más. Esta mano que saca Juan Carlos al final del encuentro. Reparto de puntos pues entre Real Sporting y Club Deportivo Numancia.